Fue muy fuerte porque nosotros entendemos que el canal es el diálogo y el consenso y entendemos que no pueden perder los chicos una agenda del ciclo lectivo. Son casi 5 millones de chicos que pierden el derecho a formarse. Hoy también se plegaron los trabajadores del Ministerio de Sede Central a ese paro. Puntualmente los enrolados en la CTA porque la CTA Nacional hacía una movilización en nación. Pero insisto, acá no se puede generar medidas cercenando el derecho de los otros y en este caso son los chicos y son los jóvenes de la provincia de Buenos Aires en esta tarea tan digna que tenemos que es de educarlos, de formarlos para que sean hombres y mujeres en el ejercicio pleno de sus derechos. ¿Van a descontar los días de paro a los docentes y trabajadores de la educación? Vamos a cumplir toda la normativa vigente. En este caso hay una resolución en acordada de ministros y vamos a cumplirla. ¿Cómo van a continuar ustedes como gobierno con los docentes? ¿Van a sentar al diálogo? Vamos a seguir insistiendo en ese camino, un camino que ya transitamos y que lo vamos a seguir profundizando.